¡Gracias! Queremos darte las gracias. En el año 2000, España se unió al resto de países para impulsar los objetivos del milenio, que buscaban, entre otras prioridades, reducir a la mitad la pobreza para 2015. Entre todos los españoles aportamos 900 millones de dólares, la mayor contribución hecha por un solo país para conseguir dichos objetivos. ¿Satisfechos? No del todo. Porque aunque se ha avanzado mucho, todavía queda trabajo por hacer. Por eso, la comunidad internacional se ha vuelto a poner de acuerdo para seguir profundizando y ampliando aquellos objetivos del año 2000. Tras más de dos años de debates y negociaciones, hemos elaborado una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible centrada en las personas y que cuide el planeta, que genere alianzas y prosperidad, y que promueva la paz sin dejar a nadie atrás. Una Agenda más ambiciosa, porque es universal, exigiendo el compromiso de todos los países con metas ajustadas a las necesidades y realidades concretas de cada uno. Porque no trata solo de paliar los efectos, sino de ir a la causa de los problemas. Y porque incorpora la sostenibilidad en sus tres pilares, social, económico y ambiental. España ha participado activamente escuchando a los expertos y a los técnicos, a las universidades, a las empresas y, sobre todo, a la sociedad civil. Nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es firme y nuestra posición muy clara. Los proyectos de cooperación que se pongan en marcha deberán tener como prioridades erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad, fomentar el cumplimiento de los derechos humanos, promover la igualdad entre hombres y mujeres y respetar el medio ambiente. Unos principios que guían la acción de la cooperación española en todo el mundo y que queremos que sean asumidos por el resto de naciones. Porque estamos convencidos de que no hay desarrollo de verdad, próspero y duradero sin derechos, sin igualdad ni sostenibilidad. Gracias de nuevo. Sin ti, nada de esto sería posible. Porque la cooperación la hacemos entre todos.